Cracks, estamos a las afueras del Estadio 974, donde México y Polonia acaban de empatar a cero y tenemos a un aficionado. Y el MiMobil, creo. Ah, ese es el tuyo. Sí, vale, vale. ¡Pero bueno, guajinos! Máquinas, ya estamos en el Estadio 974. ¡Somos los padres! Buen día, amigos. Aquí estamos en un nuevo vlog. Hoy volvemos a lucir la del Sporting y os lo explico muy rápido. Vamos a ver el México-Polonia después de que Argentina haya perdido con Arabia Saudí. O sea, puede ser un partido muy a muerte. Además, yo voy con la camiseta del Sporting, pero... ¡Chandal de México! ¡Chandal de México! Alejandro Irarragorri, que sabes, el abono del año que viene, un poquitín... Ya que estamos aquí animando a México. Aquí cada uno a Lodell. Aquí cada uno a Lodell. ¿Qué es lo que hay? Vamos para allá, que está aquí el Uber. O sea, de llegar al 974. Madre que lo parió. Muy mal, ahí a la comunicación aquí en Uber. Muy mal. Una pilavueltes de la Virgen. Mi pa' casi se ahorca ahí con el cinturón de seguridad. Está... Déjanos aquí y el estadio está aquí a tomar por culo. A dos kilómetros. A dos kilómetros fácil. Mínimo. Mira, está ahí ahora en todo eso. ¿Tacáis luces? Ahí está. Dios. ¿Qué es lo que hay? Helicópteros, drones, taxis... La bicha esta, la Jaya, no sé cómo, enganchó esto en el cinturón de seguridad. Increíble. Lo que no lo hace a este paisano no lo hace a nadie. Madre mía. Están vigilándonos. Allí está el 974. Un par de kilómetros caminando. Nos queda la antovía. Mi macho. Aquí la autovía. Ahí detrás el aeropuerto. Estoy un... Hay un mato aquí que flipáis, eh. Estoy increíble. Helicóptero ahí arriba. De chiflados. Estamos en la pasarela. Con bravo artificial. Ahora cruzamos la autopista. Y ahí el estadio. Todavía nos queda una tira, pero de puta madre. Aquí van dos del Sporting. Exactamente. Venimos a ver a México. A animar a México a tope. A animar a México, como Dios manda. Go por Legi. Subimos a primera, anda. Subimos a primera. Fárenos un estadio y traernos el Mundial. Rondiciones y punto y nada más. Y dejarnos a nosotros en un buen sitio para ver al Sporting. Hombre, pues sí. Pues sí. Que estamos aquí pasando una sed y todo. Claro. Ahí está el 974. Lleno con teledores. Mira. Que si llevas la capa un cacho más largo que la media de Artorias. Mira, ya, ya. Ahí va. ¡Vamos! Máquinas, ya estamos en el estadio 974. Un estadio de lo más pintoresco, porque está hecho un Perú de contenedores. O sea, ya todo contenedores enganchados ahí. Yo creo que ya estable. Vamos a ver el México-Polonia. Que además viene a ser un partido mega clave, porque Argentina ha perdido con Arabia Saudí. Y entonces, el que gane de estos dos, si alguno gana, tiene muchas chances de pasar ya de fase de grupos. Venimos mi pa' y yo, que está ahí a la cámara, ya lo sabéis, el mariscal, el que manda aquí, con la camiseta del Sporting. ¿Por qué? Bueno, pues por lo que os comentaba un poco antes. Hombre, tenemos ahí al grupo Orlegui, a don Alejandro Irarragorri, que nos salvó ahí de la penumbra. Pues habrá que venir representando el color del Sporting y apoyar a México. Además, eh, chándal de México, eh, eh, chándal de México. Y playeros verdes, eh, esto suma todo. Mira, mira, que se vean, que se vean. Eh, vamos, equipaos 50%, Sporting 50% México. Vamos a ver si nos dejen entrar, porque hay un matu de la hostia con las entradas. La aplicación no funciona, va de pena. Y nada, a ver cómo oye esto por dentro, a ver qué tal está. Venga, vamos pa' allá. Gente acercándose a la estatua de la Copa del Montero. Muchos mexicanos por aquí, eh. Vienen con afición, vienen con afición. Rigurosa coña que te haya en tres coles y en tres llegan. No hay que seguir, hay que seguir, que no tenemos sitio. Si tienen ready el equipo a 15.000 personas, joder. Fuenos dar vueltas como el ganado, como veis aquí. Puto que lo ponen, mira, otro con la mano ahí. Run, o sea, mira, mira cómo estás este redil vacío. Pues nada, para el siguiente. Vámonos, chaval. Por culo. Putos cojones ya. Quieren run, 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 run. Oh, Dios. Conseguimos pasar el redil y pasar todo el último lado. Madre mía. Madre del amor hermoso. Por fin, Marín, por fin, hombre. ¿Cómo me fue? Voy a decir que más. Más de dos kilómetros. Más de dos kilómetros desde el Tashi hasta aquí. Desde el Tashi hasta aquí. Bueno, por lo menos ya estamos aquí. Más que de la Universidad Laboral de Almodiol. Sí. Una pirguería este estadio, la verdad. Por fuera y es muy, muy diferente a todo. Es muy original. Muy, muy original. Y todo el atascu de gente que hay fuera y luego por aquí, la verdad que, claro, es como que es aquí, pa. Vamos a ver, Eloy. Aquí hay muchas hectáreas de terreno todo alrededor, tanto por fuera como aquí. ¡Olé! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! Completamente esquizofrénicos con los coles, de verdad. Vamos a acabar chiflados. Yo voy a ir haciendo cola hasta, no sé, hasta para ir a trabajar, voy a ir haciendo cola. Hay que hablar con Sara, que nos dé online terapia. Terapia de grupo. Madre mía, estamos volviendo los locos entre los metros. Vamos, que nos dé terapia. Vamos a necesitarla. Habla con ella nada más a salir. ¡Uf! Madre mía. Madre mía. Por fin estamos dentro, hombre. Del primer contenedor. ¡Dios! Ahora, si aquí es como allí que esté lloviendo, nevando, granizando. Va, matense, matense. Desde luego. Vamos para arriba. Dios, oye el estadio, estoy por dentro, macho. ¡Tou contenedores! Bueno, vamos para allá. Ahí va el mariscal. Ahí va el mariscal. Mariscal de la noche, mariscal de la noche. Y vamos a saltar al estadio. Estamos con la hinchada mexicana, chaval. Ahí estamos. ¡México! Lewandowski, chavales, ahí lo tenéis. Ahí está. Estamos justo con la hinchada mexicana aquí, aquí con los polacos. Estamos dos mezclados. Esto es una locura. Somos los padres otra vez. Y ya lo ven, ya lo ven. Somos los padres otra vez. Y ya lo ven, ya lo ven. Somos los padres otra vez. ¡Cuidado, Marín! ¡Quieto México, eh! Estamos a top aquí. O sea, el estadio, aquí es verde completamente. Completamente verde. Todo verde, amigos. Bueno, ahí tenéis toda la ficción de Polonia, juntos ahí. O sea, qué locura. No os hacéis a la idea de la cantidad de gente que hay aquí metida, eh. O sea, aquí arriba está lleno este, eh. O lleno en este campo. Hombre, a ver, qué sé yo ahí. Pero vamos. Los mexicanos van muy a fuego, eh. Van muy a fuego. Ahí estamos. Ya va a arrancar esto. El show. ¡Pum! ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Qué pasada, chaval! ¡Ole! ¡Ole! ¡Vamos! ¡Esa de los equipos! ¡La gente se muestra completamente loca aquí! ¡Me han miento a tu, chaval! ¡Vaya pasada! ¡Dios! 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 ¡Aquí del cañón! ¡Y de pie a Jesús en portantiel! ¡Ay, llora de enciclado! ¡Por fugir del cañón! ¡Si nos va a traer un cielo de oliva! ¡De la paz y la sangre del niño! ¡Que de cielo no hay pierdo el destino! ¡Arranca el partido, saca México! ¡Séctimas, dos manos aquí! ¡El Memo Chua bajó palos allí! ¡Vamos allá! ¡Empieza el partido! ¡Va Polonia! ¡Orden! ¡Por todo muy bien en defensa! ¡Mi padre trajo chaqueta y aquí no hay acondicionado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y se va a medir ahí! Es muy peligroso para México ahora mismo Pitomano o algo así, pero hostia México activando, Marín Minuto 27 Está activando, está activando México ¡Primera María para México! La gente enfadó mucho, ¿eh? ¡Culero! 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 ¿Qué falta? ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Intervino Chesney Para Chesney en el 44 Pues iba adentro, ¿eh? ¡Se calienta la gente! ¡Ah! Gente se calienta ¡A ver si no hace el hiliconel otra vez! Descanso, la afición de México Se frustra porque no ataca Horizontal No la pinguen Amigos, arranca la segunda parte Quedamos aquí delante ahora En la portería el memo Choa, leyenda de México Un auténtico icono Arez que activó México En el inicio de la segunda parte Minuto 51, córner a favor, no es bueno juego a Dukai Del Chucky Y a ver si no hacen gil y córner Fuerte, hostia que balón chaval Hostia que balón, puños fuera Sigue México Para Chesny Bueno Sigue México poco a poco intentando Acaba de Con nada Con nada acaba de hacer Lewandowski casi un estropicio Pero con nada Un balón pingón por medio Y solo con eso Casi la lía Ocasión muy clara la Polonia ahora Y a la contrafalta Y Peligrosa para México Hostia Como revuelve Lewandowski El sol lo hay con un balón pingón Mario Se está revisando Un posible penalti En la jugada de Lewandowski Ahí lo tenéis Se revisa A ver A ver Está revisando O sea que Yo creo que ya que dijeron Y que fuera Melu Porque algo hubo Ahí sale Sale el árbitro Diz que revisa Hay que Penalti Vamos a ver un penalti aquí delante De Lewandowski contra Ochoa Col jaleo aquí delante Chavales Lewandowski y Memo Ochoa Dos leyentes del fútbol Una mexicana Y otra polaca Se vuelven locos Se vuelven locos Se vuelven locos Se vuelven locos la peña Van al verbo Van al verbo chaval Espectacular Van a mandar repetir Van a mandar repetir No, no, no Saquen la banda Jueguen Bueno, bueno, bueno Vaya locura Bueno, bueno, bueno Se vuelven locos Claro Que le están de la caña Que le están de la caña amigos Me tocó el puto a la loco Vaya desbazque Vaya desbazque Vaya como se pusieron Chaval Activando Y sigue atacando Y el leyenda ya Uy, 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 uy La que acaba de salvar Sigue la jugada Igual y penalti ahí Igual y penalti ahora Igual y penalti Ahora salva Chesney A Polonia Paradón Un remate que Debe de pegar en otro Porque, bueno Lo vemos ahí adelante Pero Pero México Irritar Cuidado Otro balón pingón Achica bien Cambios México Entra Jiménez El delantero centro Que juega en la Premier Ahora ya Va con todo Y toda Herrera también Y entró también Rodríguez A ver Farín, ¿qué? ¿Ves algún gol aquí o no? Esto no puedo quedar a ceros Joder No puedo quedar a ceros Tiene toda la pinta No, no Fallaron un penalti Tiene toda la pinta Está México buscando Mario Bueno, ahí lo pongo 39.369 espectadores Ahí lo que puso Mario Ahí va Ya, pero estaba en el medio Lewandowski Era falta eso Sale México Mira Raúl Jiménez Sale México Para todo Para Raúl Jiménez Para Raúl Jiménez Ay, se iba larga la contra Gol, 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 gol Gol, gol, gol Que nos da de esto La comandad Gol, gol, gol Gol, gol, gol Gol, gol, gol Malchuki por dentro Penalti Nada Falta en ataque Falta en ataque Pito Mario Gol, rapa, rapa, rapa ¿Cómo ataca? ¿Cómo ataca? ¿Cómo ataca Lewandowski, chaval? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve, chaval? Vaya pasada Y acabó el partido Bueno, empate sin goles Y es lo que hay Un punto para cada uno Y Arabia Saudí líder de grupo Argentina 0 México 1 Polonia 1 Y Arabia Saudí 3 Cuidado Mario Este grupo Cuidado con este grupo Tienen prisas por echarnos La puta que los parió Ni una foto me dejaba enfacer Joder Vaya prisas Mira quién fui a todos por aquí Pero bueno, guajinos ¿Qué tal, hombre? ¡Cachopo! Ya está, vamos a ver Vamos a empezar por partes Pide perdón por lo que dices Cachopo Cachopo es un librito Nunca voy a decir que no sea eso Este chaval, cuando vaya a Asturias Acordaos de lo que dice Que el cachopo y un San Jacobo No Él y el hermano que sabe Yo lo sé Yo gusta el cachopo Pero los San Jacobos también Max, Max Pero a ver, a ver Uy, escúchame esto Cachopo, regadín con sidra Ya, pero ya estás metiendo otras cosas Ya te estás tirando el balón Hombre, no vas a comer sin beber Bueno, ¿cómo visteis a México? Lo veis muy bien, jugó muy bien Lo que le faltó al gol ¿Y el Memo? El Memo Salvador, eh Presidente del país Levantos quiere dar rabia Porque no juega nada Polonia Le llega un puto balón Ya no juega No juega nada No puede ser que este tío El penalti que ha provocado Ya nada Y ya está Bueno, lo ha fallado Lo ha fallado Eso es Que no falle más Pero lo ha fallado Bueno, mañana nos molestó más Mañana vamos con España un poco No, no, pero Mañana vamos a darlo todo, ¿no? Vamos a ostia Que se repare la gente Los de México Y de España Tuvimos que venir a encontrarnos En Catar En Catar, cabrón O sea, ¿cuántos años ya? No, ya, ya un rato Seis años más o menos Sí, sí, sí Hace un tiempo que nos conocemos Que hacemos ahí salsa Pero en persona nunca Nunca, nunca, nunca Y acá primera vez En Catar O sea, dijimos Vamos a poner un punto Un punto medio Un punto medio, sí Que tengamos que ir los dos A tomar por culo Y que haga calor Y que haga calor Para poder ir en manga corta Pues aquí viene a encontrarme Con Manu Un crack de cracks Ya no sabéis cómo oye esto Y espero que Joder Que nos quedamos mucho más Y que México avance, ¿eh? Que pasa Además, hombre Y España también Claro, claro ¿Vas a estar tú el mes? Sí Pues aquí ¿Haremos cositas? Seguramente Seguramente habrá Habrá cositas Habrá cositas, sí Cómo no El Opie Aquí con un aficionado de Atlas Aficionado de Atlas Y con otro Y con otro Del Sporting Yo del Sporting De Lipo ¿Husia? 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 ¿Husia de Oviedo, verdad? Ah, claro Fuera de aquí, hombre Tiene mexicano A final de cuentas a mí No vieron ¿Husia de Oviedo? ¿Husia de Oviedo? ¿Husia de Oviedo? El Atlas tenía 70 años Sin ser campeón de liga 70 años Sin ganar la liga en México Y en México hay dos campeones por año Entonces era como ¿Cómo no ganamos la liga en 70 años? Bueno, llegó el league Y compró el equipo Dos ligas seguidas Yo no pido eso ¿Y es lo que hay? ¿Y es lo que hay? Es simple Yo solo pido que nos suba No pido ganar leagues tampoco Sí, no, no Pero ¿Tiene con qué? Saben trabajar Sí, sí Saben trabajar Cuídeme por favor a Jordan Carrillo Espero que le den más minutos Sí Ahí tienen a Otero Que también llegó del fútbol mexicano Entonces hay cositas Poco a poco También paciencia Paciencia Acaba de llegar Yo sé que el Sporting quiere ya Después de echar la directiva Quieren resultados Pero paciencia Paciencia Que nos va a hacer el grupo Orlevi Un estadio para el 2030 Para el mundial 40.000 espectadores Nos quiere meter ahí ¿Pero van a remodelar O van a hacer otro? Van a tirar O voy a hacer otro Ah bueno El estadio más viejo de España Y lo van a tirar El Molino Van a hacer que el Molino Sabemos del Sporting Lo llevamos también Tengo los un poco abrazados De la cabeza yo también A esta gente Muy bien Club B Vemos todo el mes por aquí Y aguante A tope México Alante Bueno Pusho Sporting Aguante Orlevi Y aguante el Atlas Vamos Vamos allá Casi no hay cola Para ir para el metro aquí Me comenta ¿Voiste? A la cosa tranquila Bueno Podemos decir Que íbamos a un minus válido mental Con Eric Oye Este chaval Tiene un retraso mental Tenemos que llevarlo para adelante Oh un cachopo Que guay Medio metro Escucha Imagínate que estos ven un cachopo Igual esto Tiene que volverse locos Chaval ¿Qué esto? Pero no te la de bacon Con cecina Que exploten A disfrutar Apenizando la cola Un par de convidiantes Estos dos Ya acabó el partido Falará una hora por lo menos Y seguimos aquí Una cola de la Virgen Una pila siente aquí Del demonio Pero bueno Seguimos para adelante ¿Qué es Marta? Lo que teníamos nosotros ahí Hablando de cerveza Es buenísima Mario Estás hablando de cerveza Estás poniéndose te la boquina Y voy a beber agua No como estos Privilegios Nos hemos pagado Nos hemos pagado Nos hemos pagado Los privilegios Nos hemos pagado Nos tenemos Oye Dos cervecines o Ay, ay, ay Muy bien Bien Joder, Erick Por lo que coste que hay más Que cachopo Oye Unes fabines Favines Favines Ahora y mañana el partido de España ¿Qué? Abres fuego Oye Espanto a Costa Rica Y lo que no podéis decirle Unas fabes No, no, no Son unes fabes Unes fabes No se puede decir En castellano unas Y luego decir Faves Vale, vale Por lo que no dirías Unas habas Que es plan muy fino No, y eso no Unes fabes Unes fabes Unes fabes Unes fabes ¿Por qué no dices como gallego? No sé Y el acento Y el acento De la amiga Como si no De donde come Y de lo que come ¿Tú estás cansado? Yo también Sobre todo estoy jodido De la garganta Con la tibiotic ¿Qué pasa? Pero bueno Hay que aguantar Que no sea el pie de tiempo Hoy irá calentamiento Imagina hay España Hoy hay calentamiento Hoy hay calentamiento De habitación en el campo Bueno, ¿y cuándo hay que ir envenenados, Mario? No, mañana no Vendré sin voz ¿Y ahí? ¿Y? ¿Y? ¿Tú vas a comer caramelos? Compramos mañana ¿Tú vas a comprar caramelos? ¿Tú vas a comer? Porque chicle saca mucho nada Rata Los caramelos gordos Para un besazo Igual no te los dejen pasar por el control Ada, siguiente al Rayan Mira tú ya Está yo la mía El Rayan no Tengo lo ya en el otro lado Vasco de aquí Sí Várate la túnica Várate la túnica Várate la túnica